Oye Roy, pues hay dos cosas creo que me parecen muy importantes. Una es que nos digas, hemos hablado de muchos proyectos, de como los caminos que has tomado, pero probablemente hay muchas personas que todavía no tengan como muy en concreto cuáles son las cosas en las que has trabajado. Entonces dinos un poco cuáles han sido como las películas, los proyectos en los que has aportado algo. Pues mira, te puedo platicar que empecé en la parte de publicidad, empecé en agencias de publicidad con marcas corporativas, espectaculares, comerciales de tele, toda esa área. Hay que trabajar para el hombre. Exacto, exacto. De ahí pasé a producciones de cine que fue en la productora de Hugo Cartoon, haciendo una película que le apostaron todo por la animación como tradicional, ¿sabes? La animación de cuadro por cuadro. Sí. Estaba en el departamento de arte en el área de fondos, en donde hacíamos cada toma, pues tiene que tener un background. Entonces en eso estaba, en todo, en el arte de ahí. De ahí.